Bienvenidos a lo Fokker Radio Show y tenemos una reacción exclusiva 24 horas antes señores Es lo único que pedimos, tú me mandas la canción 24 horas antes y automáticamente nosotros hacemos una reacción con las impresiones del lugar de canciones exclusivas que van a romper y van a salir en la calle Hemos hecho la de Por Tu Casa, la de Por Tu Casa Remix, hemos hecho la de A Correr Los Lakers, ¿Cuál más? La tiradera para Poeta, ¿Cuál más? ¿Cuál más? Varia, varias ya Hay varias De la para todas Sí, o sea, realmente es un impulso importante estas reacciones que hacemos aquí y gracias al público por apoyar esta sección La canción llegada por el nombre de Ben Ganto es una colaboración entre Bulofa, Yomel El Meloso y El Gincho señores Y El Gincho, vamos a ver Cotorra por pila Quiero escucharlo ya Cuando sale el video vamos a ver Cotorra por pila porque ahora tenemos el audio, vamos a escuchar Diablo Ey, pues no pone huevo gramatical Que vainilla Dice así, escuchen esto Dale play Ajá Tú no sientes resplandor Vengan todos, se llama la canción Volví Pero yo nunca me fui Volvió el tipo de nuevo, con los plásticos de nuevo, no pueden llegarme por la manera como me muevo El instrumental, que duro No, eso es rap señores, rap, 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 eso es rap Seguimos con Buloba, la esencia de Buloba, Buloba viene de ahí Siempre yo contrato Dito, yo nunca he pedido relevo, espero que le falte en boca pa' mamá me to' este Ya tú sabes, los tigres con las letras y la vaina Ahí no hay perdón ahí Ese Buloba me transportó al Buloba que tuvo la guerra con químicos Diablo Sí, como psicólogo también Sí Seguimos escuchando Tengo par de años ratrillándola En el expediente delictivo sigo activo y aplicándola Hablando del expediente delictivo, él lo dijo en una canción de Un Solo Movimiento No, en Gaperlobe lo dijo, por el expediente delictivo mío me queda Y también lo dijo en una canción que él participó en Un Solo Movimiento Creo que con R1 y los 100 creo también que participa en esta canción Eso del expediente delictivo, él lo utiliza mucho Sí En las canciones, seguimos escuchando Él está hablando que le están haciendo bolo bolo mientras limpia una arma de fuego Esos son códigos bien callejeros Me imagino que va a ser muy visual el video Y seguimos con esta canción que lleva por el nombre de Ben Gantobulo Bayomel el Meloso el Gincho Rap, 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 rap Me había dos moviendo la pieza con cunín De dos a cuatro contaba el F en el maletín Andaba con Jeter de copilota atrás en el sillín Pa' entregarle a Molle porque me tenía en un patín Esos son tigres de la calle, me imagino que él menciona Sí, de Villamaría De Villamaría, del corodel, de la vaina Ahí está hablando de negocios callejeros, evidentemente Los horarios que utiliza para las diferentes actividades Lo que utilizaba Bueno Hacemos referente a lo que utilizaba antes de la fama, antes de la música Yo no sé si Lo que hacía O sea, no, porque eso es lo que él quiere decir más o menos Tú andas con él siempre O sea, pero eso es lo que él está queriendo decir Lo que él hacía de dos a cuatro También es verdad Me entiendo Alta de la música Él está hablando del tiempo pasado El tiempo pasado Seguimos escuchando Esos son lugares de ocio Famosos El Char Es un billar, creo El Polanco es un dream durísimo Una discotequita bonita La tablita en los minas Son lugares icónicos De los barrios Donde la gente va A darse su fría Sandy Su riquisito Su champaña Y son lugares Donde se apoya mucho Esto de la música urbana Son 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 instituciones Underground del entretenimiento Los cuideros que se arman ahí Son de pinga Las botellas vuelan A veces Se lo goza a la gente como quiera Ya tú sabes Ostentoso Calle Rap De ese crudo Que se hacía ¿Qué te digo? Desde los tiempos De Lápiz Consciente Y Charlie Family Por allá atrás De ese tipo de rap también Que se hace en Estados Unidos Que te habla de eso De De traquetía en la calle De De un estilo de vida Caro Y de lo que Ahora mismo Está en el tapete De los medios Y Y parte de la sociedad Que dicen que sale Detrás de las que influyen A los cuideros Seguimos escuchando Mi madre Que si yo me pongo A mí nadie me quita El artista Red y siempre Comparte malocorita Tengo gente En Capotillo En Lopino Y en Guachupita San Carlos La Victoria Los Alcarrizo La Callita Esos son barrios Que está frío ahí Son barrios calentones Son barrios Donde hay mucha gente buena Son barrios Donde viven miles Y miles de familias Y barrios icónicos De aquí Del Distrito Nacional Perdón No del Distrito Es Santo Domingo Santo Domingo El Distrito El Distrito Es la Circuncrición Uno Villa María Creo que está en la dos No Villa María Pertenece a la tres A la tres La tres La dos es Cristo Rey Por allá Los Ríos Por allá atrás Y todo eso Sí, pero lo que quiere Has dicho ahí Que está frío En todos los barrios Que él tiene gente En los barrios Exactamente Barrios aquí en el Distrito ¿Cuál es? La Yuca Aquí en Naco Los Praditos Tiene su barrio ¿Cuál más? El Manguito El Manguito Hay un par de barrios Aquí en la En el Distrito Manganagua Manganagua Sí, ¿cuál más? Hay un par de barrios Hay un par de barrios Que tú ves unas torres Muy de lujo Y atrás Unos callejones Sí, esa es la vuelta ¿Cuál más barrio aquí? En el Millón En el Millón Hay un barrio Sí, en el Millón Es Santo de Quisqueya En el Quisqueya Hay un barrio también Claro Sí Que creo que en un futuro Van a terminar comprando Todos esos terrenos Y subiendo torres de lujo Y ya el Distrito Nacional Circuncrición Terminará siendo Una gran urbe Súper exclusiva Porque quedan Un par de barrios Todavía ahí Eso denota De que no hubo Una organización A nivel Del Del diseño De urbanización ¿El ayuntamiento Tiene que ver con eso? Cuando la ciudad Comenzó a crecer Los Prados Los Prados Los Praditos Yo vi Los Praditos Por ahí por la defilló Por ejemplo Todo eso Sí, yo lo mencioné Yo lo mencioné Seguimos escuchando Un poco de demografía Demográfica urbana Seguimos ahí Vengan todos Y le subo a malo Pero nunca quiere Que le bajen No hay pinapas Y le balas Y me meto en el personaje Ustedes perdiendo el tiempo Tirándome Qué tragedia Y los bolsillos míos Como a hoja Con enciclopedia Ya tú sabes Punchline Transpunchline Buloba señores Uno de los tigres Más subestimados Que creo que existen Del género Lo han subestimado mucho Porque Buloba Buloba la pone señores Cada vez que Que tiene la oportunidad Ya sea en una canción solo O en una colaboración musical Seguimos escuchando Bueno hay un minuto Veintinueve segundos Y Buloba tirando Y escupiendo Vengan todos Junto a Yomel el Meloso Yomel es que yo quiero escuchar Yomel viene ahí También De esa escuelita Tú sabes que Buloba Ahí deja de mostrar Que Buloba junto a Químico Son de los pocos raperos Que pasan los años Y no pierden ese flow De rapiar No burles ¿Cómo así? Explícate Claro Tú sabes que Lapi Toxicrow Hoa Son raperos Que cuando comenzaron 2006-2007 Rapiaban con una hambre Poeta Y al pasar de los años No tienen ese mismo flow Químico y Buloba Pasan los años Y siguen rapeando Fotel también Fotel también Y aunque Fotel Ten odio Que yo sé Que lo he visto por ahí Fotel No tengo nada En contra tuya Te respeto mucho Te quiero y te apoyo Bájalo un poquito A eso manito Hay que darle un respeto Para los que están En los penales Con los Tiger No desalma tu vida Con llaveales No sabes tú Que quiero que Ese quién es Ese Gincho Yo creo ¿Verdad? Ahí eh Ya habló de los penales Que apoyan muchísimo La música urbana Muchos de los códigos Callejeros Que se utilizan De las jergas De las cotorras Como uno le dice Del lenguaje Vienen de las cárceles Ya hemos hablado De eso Y creo que hay que Hacer un documental O algo Un reportaje Sandy De las cárceles Del palabreo Que sale de las cárceles Que se utilizan En las cárceles Escuchaste ese pon La de Bulova ¿Cuál? Se salma tu vida Con llaveales ¿Tú le llegaste? Sí Totalmente Seguimos Vamos a escuchar el coro Para el play Y ese grito Ese grito Ese grito Ese grito Ese grito Ese grito Le duele algo Ese grito Hagan el saludo Eso es barrio Un poco de historia También Y cultura general Que no lo vas a ver En otra reacción Lo que vas a ver Es que ¡Quemado feo! ¡Quemado feo! Se va a seguir Aquí es que se aprende Soy la cara Del rap urbano Sin ponerle peño Antes estaba picante Ahora vengo jalapeño Picante, jalapeño Eso viene siendo Lo mismo Lo único que picante Se utiliza En algunos países Jalapeño Aquí también se utiliza Mucho picante Estamos picantes Pero jalapeño Es para México Y es sola por ahí Seguimos escuchando Hacía muchas cosas malas Cuando era pequeño Pero dejé la calle Y me puse a luchar Por mis sueños ¡Qué bueno! ¿Tú ves? Ahí emitió un mensaje positivo Entre el vainilla Ahora Hay que ver Cómo él está luchando Por su sueño también Con la música Con la música Ah bueno Ojalá y sea así Estoy haciendo dueño de rap Y van a tener que M*** los que no me la quieren dar Están llenos de envidia De odio De maldad Es más están más llenos Con un concierto De Anuel AA Ya tú sabes Ese tipo está duro Jincho está duro Mano Y el estilo de él Es que es único Tú lo escuchas Y tú sabes que ese es hincho Ahí no hay feca Dice que qué Dice que ¿Quién es ese? No, no Usted lo identifica Un estilo slowly No, no Y eso es importante Para el artista Cuando tiene Un toro de voz O un estilo Un timbre de voz Único Ese fulano Seguimos escuchando Ellos no representan Casi todo lo que canta Se lo inventan Yo soy un demente Vosotros soy de menta En el 2020 Soy como Tupac En los 90 Cuando freno en el RD Mi popularidad aumenta Cada vez que él viene Él aumenta la popularidad Porque trabaja más videos Trabaja más música Más colaboraciones En una entrevista Que concedió Hace unos días Que le agradecemos Jincho Expresó eso Cada vez que viene Aquí a República Dominicana Él Eleva el nivel De su carrera Y de paso En esta ocasión Él Viene a colaborar Con artistas Ya más establecidos Que va a dejar De lo que ha De cualquier featuring ¿Sabes un ponla Que me llamó la atención De él ahí Que él dice Ellos no representan Todo lo que dice Se lo inventan O sea Él está queriendo decir Que hay raperos Que rapean la calle Pero no la viven Bueno Seguimos escuchando Estamos un segundo Loco Hablamos ahorita Cuando corte la plaquita Y leche leche A la matica Aquí los menores Trafican En fundita Y la sicariona Ya tú sabes Ese fue Super Underground Hincho La representación Viva de la calle De España Y también De República Dominicana Porque él para Metido en los barrios Y ve Él se ha rozado aquí Mucho con la gente Sí Eso lo inspira mucho Y él lo expresa En las canciones Seguimos escuchando La canción Vengan todos Ando con Buloba La compota Y en el bolsillo Una bolsita Para subir la nota La compota Ese era el nombre De Buloba Al inicio de su carrera La compota No sé por qué Diablo Un hombre rarísimo Y le dio ese código Hincho Dándole como respeto A Buloba Y que también conoce Los inicios de Buloba Porque hay artistas Que graban Y se conocen Seguimos escuchando De Presidente Traigan un barril Eso es la cerveza Presidente Un español enfermo Con la cerveza Presidente Y seguimos escuchando Ya tú sabes Qué maldito Ponchulay Qué maldito Ponchulay Y no cobra menos de 3.000 euros Euros Sí, euros Porque lo cobran euros Él vive allí en España Y el sueldo promedio En España Creo que es de 800 euros Al mes O desmiéntame Alguien que vive en España Y vea esta video de reacción Que quiero que comenten El Ponchulay preferido Aquí en la caja de comentarios Cuando escuchen esta canción Seguimos Me gusta la droga Espérate Se me crucé Seguimos convengando Reconozco A la legaliza En la marrana Y censuren a DJ Topo ¡Ay! ¡Ay, Topo! Qué mal líder Píjalo, pi verdad Qué mal líder Tú eres líder Ay, Dios mío El líder Lleno de odio Lune aquí Vamos a escuchar A la legaliza En la marrana Y censuren a DJ Topo Lo reconozco A la legaliza En la marrana Y censuren a DJ Topo Va a tener vio con el líder Ya se calentó No, ya se calentó El líder Se calentó Esa es pañola No puedo joder mucho el líder Porque es residente Español del líder Era en su líder Para allá también Siguiendo a escuchar Tengo tapita Pa' todo el que se llene De la chant Y soy el nene Yo gusto más que un milene ¿Qué? Mira cómo entró aquí Este tipo Yo, güey Oye, oye Tengo tapita Pa' todo el que se llene De la chant Y soy el nene Yo gusto más que un milene Tengo tapita Pa' todo el que se llene La gente Es un código Mira, nuevo Que lo escuché ahora Cuando te dicen Te llenaste de odio Una gente se siente envidia Siente una energía negativa Hacia ti Y si tú estás lleno Si tú no tienes una tapa Entonces se rebosa Y mojas Esto Si no tienes una tapa Y va Y no, pues se moja Entonces él tiene tapita Pa' todo el que se llene Sí, pa' que el odio Se quede dentro De la persona Y no lo No lo Esparza Coño Maldita sea Yo tengo lo que tú No tienes Sí Así que estate quieto Porque te meto Tu el Rana René Siga cabeceando Que la parra soy yo Ahora mismo Que la estoy dando Coño, rapeando duro El Meloso Me sorprendió El Meloso Un tipo de Meloso Pomposo Peligroso Ahí Lo escuchamos Tú ves todo el tiempo Ah, pero mira Para que tú veas Bullover y John Mert Tiene uno de los éxitos Del Dembow más grande De los últimos años Y ahora Hacen este rap Con una promesa Del rap Llamada Hinch Un español Dominicanizado Diablo Qué duro Este concepto El que armó Este concepto Creo que fue Bullover De la idea Se pasó Ese desgraciado Seguimos Escuchando Que bajé los rangos Y no tengo un Lambo Pero ando en una runa El 2020 paqueteando Bien mal Una runa del 2020 Estando vaina ahí Ahora los Lambo El tener un Lambo Es una vaina Sí El tener el Lambo ¿Por qué tú no dices eso? No, yo no entiendo I don't know 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 Durísimo Miércoles parado ¿Dónde hacían los miércoles parado? ¿En qué discoteca? En Macumba En Macumba Los miércoles parado Es que no había muebles Era ese día ¿Por qué decían los miércoles parados? Se llenaba por los especiales Y todo el mundo tenía que estar parado Habían especiales Todo el mundo parado ahí Y estaba todo el mundo parado No había mesa parece Ni muebles Y lunes de contrabando Era que tú podías llevar la bebida Miércoles de contrabando No, no Lunes Lunes Tú podías llevar la bebida Había discoteca O sea, tú podías llevar la bebida Y lo que tú tenías que comprar Era El hielo El acompañamiento Un hielo 5 mil pesos Ahí te daban Ahí te daban ¿Eh? Hasta las 11 Ah, bueno El contrabando hasta las 11 Eran dos horas Que tú llevabas un pote Y ya a las 11 Tú con el pico caliente Seguías dándole Y abierto Y una compra venta al frente Hasta cogías fiado ahí Sí Un cristiano no puede hablarte de esto Lo que te va a decir Es que Seguimos escuchando Ven acá ¿Por qué ese complejo homosexual De los artistas de las canciones? Dice que de un hombre ¿Por qué ese complejo? Dice que este tipo Me jodió a mí Yo no quiero un tipo Me jodió a mí No, pero que ¿Por qué ese complejo Está homosexual en la música? Es como un aqueroseo No, no, no Es un complejo Más crítico Sandy No, un aqueroseo Me lo mamaste Tiene lógica Tiene lógica Lo que yo digo Yo puedo decir Tú mujer Pero no Dice que tú Dice que chulo No Ahora, mira Es humillante Es humillante No, yo no Yo no quiero Que me humillaste así Uno está hablando Y todo Dime Mira, uno está Uno está hablando Y todo Pero ¿A qué más va a alguien? Yo me la hay Alguien Sí, porque él está Tú Hay que ver Fíjate que no ustedes Él está frontein No tiene una mujer Que está haciendo cuart Y está pegada y de todo Está frontein Está frontein A mí no me hable de eso Que yo sí me estoy buscando Ahorita me hago un only fan Pa' que me puedan Te estoy diciendo Te estoy diciendo Eh, hay un frontein Uy, tú sabes Me ha gustado mucho Esa forma de rapear Tiene miedo Ay, sí Ustedes tanquillao Ey, monquiola La presencia del mono aquí Vamos allá La esencia del mono Ay, sí Ustedes tanquillao Tiene miedo Ay, sí Puedan Tiene miedo Ay, sí Ustedes tanquillao Porque a la perversa Yo los oseo como sea Hasta me entiendo ¿Qué estoy diciendo? Me diciendo Esa mujer ahí Está endiosado Esa mujer pegada Baila famosa El pecho abierto Esperemos que Rebo Alejandro No venga al país Pues se la quita Se la lleva De una vez Unos cintureos ahí Se lo llevó el diablo Tengo un par de artefactos Que me bajaron de Haití Pero no puedo dar mucha luz Que ya cualquiera De discrín Ey Hay una incongruencia Él es mío Tengo par de artefactos Que me llegaron de Haití Pero no voy a dar mucha luz Porque yo quedé el discrín Oye, él lo dijo Que él tiene par de bares Sí, sí, sí Él lo destacó Porque está ahí No me hagas que le ponen un servicio Y ya Le agarramos todo Coño, no Pero seguimos escuchando Bueno, seguimos escuchando Seguimos escuchando Tu ve ¿Para qué será eso? ¿Para qué será? Tu ve Que frecura Tu ve Que frecura Durísimo Durísimo ¿Para qué será? ¿Para qué será? ¿Para qué será? ¿Para qué será? Ay, mi madre